AVE Representaciones Artísticas de Puebla presenta Oficinas Avenida Dos Oriente Número 1208 Barrio San Miguel Acatzingo de Hidalgo, Puebla Yo no olvido el año Porque ya le haoходит un tanto Acost Germany Y no salió bien Porque ya le hao pas AVE Memory Voy a hacer Una bolada Una bolada Toma Toma Una bolada Una bolada Una bolada AVE brauchen ¡Cóme, cóme, 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 qué cosa buena, cosa muy bonita! ¡Cóme, cóme, cóme, cóme! ¡Cóme, cóme, 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 cóme ¡Gracias! 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 La lluvia de la ciudad, una chiquita, una chiquita, una chiquita, una bolsa que me dejó Una boca, una lluvia y una huay, una chiquita, una chiquita, una chiquita La lluvia de la ciudad, una chiquita, 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 ¡Gracias! 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 Se visitaron mis incendios Con el sonido de recuerdo De aquellos pechos con el Dios Con el sonido de recuerdo De aquellos pechos con el Dios Ay, balón a ver a la familia Ay, balón a ver a la familia A, B, representaciones artísticas de Puebla presenta Oficinas, Avenida 2 Oriente, número 1208 Barrio San Miguel, Acatzingo de Hidalgo, Puebla Teléfono 249-121-9213 Red